No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui Siempre he bendecido, aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, javaro con estilo Muy caro que se comió el panorama con un sol Lo acogado siempre lo han criticado Porque siempre fue raro Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron No es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron, todos los que me vomitaron Muchos bla, 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 pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui En otras acciones yo menos te voy a dar explicaciones Y con dos canciones hice que todos me menciones Dios, man, me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo y explicarle a esto Yo fue que tú se quitó de nenitos, envidiosos y pésimos Quieren o no quieren a mí, deben darme crédito Vean donde vean, siempre va a estar el polémico Paulito sin igual que roba el panorama, es anyway Ninguno salió a poder hacer, no que hice yo Igual me criticaron, no sé qué pasó Y eso que fui el primero que hace click a toma flow Pero nunca puse un pero porque represento a vos Y a tus bandas de costeros que dicen que raperos Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante sin error No me ha dicho quejo, sos de mierda que molesta Como un bocón que no acepta que hay ejemplo Y el ejemplo voy a ser yo, sí El ejemplo voy a ser yo, el ejemplo voy a ser yo, sí Ey, el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo voy a ser yo Siento que yo, alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, puedo decir que volví Porque siento que yo, alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui Ey, cabrones Soy ser yo, soy yo Sí, cabrones Ya, cabrones Uーus, sí, cabrones Gracias.